Bueno, para nosotros es muy importante la participación de tres organizaciones del Departamento del Huila en Mad Fruit 2021, puesto que esta es una de las ferias más importantes a nivel mundial en el sector frutícola. Para nosotros desde luego es un avance muy significativo que podamos contar ya con una exhibición en nuestro stand atendido por nuestro coordinador nacional, el doctor Nicola Michelon, quien es el que en este momento se encuentra exhibiendo estas frutas. Logramos hacer el envío de una muestra sin 15 kilos de aguacate haz y 15 kilos de pitaya, todas estas de productores de nuestro departamento, que buscamos que nuestros productores puedan comercializar la fruta a nivel internacional sin intermediarios. Ese es uno de los propósitos del proyecto y por eso la participación en esta importante feria. Son productos insignia de la región en los cuales estamos trabajando articuladamente y lo que estamos haciendo con esto es llegar a mercados internacionales. Los compradores están conociendo el producto, la calidad de éste y ya se han interesado por él. De hecho ya se han hecho unos acuerdos, unos acercamientos comerciales donde pitaya ya ha tenido unas ocho acercamientos comerciales con compradores y lo mismo en aguacate. Se están haciendo acercamientos con comercializadores de Europa y compradores de Europa que han manifestado el interés por este producto. La idea de participar en esta feria es porque nosotros tenemos la mejor calidad de aguacate acá en la zona sur de Luila porque contiene las tres omegas. Entonces por eso es que yo digo que tenemos la mejor calidad y por eso también estamos en la feria de Italia Rimini. queremos dar las gracias, enormes gracias a la organización de Luila por apoyar la gobernación a través del programa Paz Colombia. Creemos que vamos a hacer muy buenas negociaciones, que estamos seguros que vamos a poder salir adelante, vamos a poder dejar el conflicto armado tras un proceso bonito que son la comercialización y la producción de frutas que tanto ayudan a la salud de todos los habitantes del mundo entero. Por eso estamos orgullosos de lo que hacemos y creemos y estamos seguros de que vamos a hacer muy, pero muy buenos negocios a través de esta feria de Mafrut en Italia.